Voy a sentir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a sufrir La montaña ya está, aún más cerca de Dios y de esa, voy a gritar Y este mundo me oirá y me seguirá, todo este camino me ayudará A mostrar cómo es este límite de amor y de fe Voy a pedir que las estrellas no paran de brillar Que los niños no deciden sonreír Que los hombres jamás se oíden que haya dulce Por eso digo Te agradezco Señor un día más Te agradezco Señor que puede ver Que sería de mí si la fe que yo tengo en ti Por más que sufra Te agradezco Señor también que lloro Te agradezco Señor por entender Que todo eso me enseñe el camino que lleva aquí Una vez más Te agradezco Señor otro día Te agradezco Señor de su nación Te agradezco Señor por el sonido Te agradezco Señor por las estrellas Te agradezco Señor por la sonrisa Te agradezco Señor de su nación Te agradezco Señor de su nación Te agradezco Señor de su nación Y una vez más Te agradezco Señor por un nuevo día Te agradezco Señor por la esperanza Te agradezco Señor, nuevamente agradezco Señor, por eso pido, te agradezco Señor, por la sonrisa, te agradezco Señor, por el perdón. Te agradezco Señor, nuevamente agradezco Señor, una vez más agradezco Señor, por la esperanza.